¡Suscríbete al canal! Que la historia guarda un mensaje Protege a nuestros hijos Este 2017 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hoy será el último día de tu vida! Y que el mensaje está a punto de ser revelado He encontrado un libro Un libro llamado Nuevo Testamento Es un libro que habla de Dios Escríbete al canal Lo que tanto me han negado en el convento Lo que tanto he querido aprender hoy Dios lo ha puesto ante mis ojos Últimamente me han pasado tantas cosas que no entiendo Y lo más curioso es que Que todas provienen de Dios Y sobre todo el lado de los canitos El amor es sufrido Es benigno El amor no tiene envidia ¿Cómo podéis negar A que nos ha elegido con amor como hermano? Pero ya le he dicho que esta conversación se acababa acá Ahora váyase y llévese yo a mi madre ¿Por qué renegáis la palabra de Dios? Mi niña Las cosas no pasan por casualidad Y si hay algo que te puedo decir Es que si vienen de Dios Hay que tomarlas en serio Pronto No les tengo miedo